Son gobiernos amigos, que nos colaboran, nos han orientado como tenemos que hacer el negocio del litio. Creo que ellos no están, las empresas rusas no están, están las empresas chinas. Entonces vamos a seguir nosotros considerando como un país amigo a Rusia. Ahora este es el presidente Putin, que mucho tiempo también está gobernando ese país. La corte internacional tendrá sus razones y nosotros de aquí en adelante, nosotros no podemos decir por lo que está a decir, ya es nuestro enemigo. No lo es y vamos a seguir de repente, si nosotros vamos a tener que dar nuestra opinión de solidarizarnos con este presidente, lo vamos a hacer, pero no conozco yo muy a fondo el contenido del fallo de la corte internacional. ¿Por qué tendría que dañar? ¿Por qué tendría que dañar? Y si lo buscan a un presidente norteamericano, también nos vamos a solidarizar. Ahora, si hay razones tan justificables que pueda ser sancionado, también tenemos que dar nuestro punto de vista. Nosotros somos un país independiente, soberano y tenemos derecho a tener amistades con todos los países también que permitan ese tipo de amistad. No tendría que serla, pero veremos más adelante cómo es el proceso. Esto no lo conozco, ni sabía tampoco si tenía estas demandas ante la corte internacional.